Y como en este programa hablamos de mamá a mamá y compartimos muchas experiencias, llegó el momento de conocer a una mamá exitosa que cuenta con una carrera profesional que la mantiene activa y que a su vez asume sin problemas su rol como madre. Fui señorita vaya en el 2001, en el 2002, pues 2001-2002 estuve trabajando con el concurso nacional de la belleza como virreina nacional, viajando todo ese año, después se me dio la oportunidad de trabajar en Miami con una agencia internacional de modelos, tuve la oportunidad de ir en México, en Nueva York y el año pasado me especialicé como personal shopper en la ciudad de Madrid y ahorita trabajo asesorando a clientes en la construcción de su arquitectura personal. Yo me fui embarazada a México a trabajar, tenía un catálogo de 12 días, me demoré 20 días y cuando volví fue que me di cuenta que estaba embarazada, entonces sí fue un cambio, fue un cambio, dejémoslo de dar un tiempo, la verdad ha sido una experiencia fenomenal ser mamá, te cambia totalmente la vida. Uno tiene como un chip, cuando el niño nace uno sabe qué responsabilidad es uno, entonces tú mismo, hay veces hay personas que le dan miedo coger niños que no son de ellos, yo ahorita por ejemplo veo niños muy pequeños y no soy capaz, pero cuando son tuyos tú no sientes ningún temor, entonces eso como que uno siempre escucha a las mamás de que uno lo hace sin saber, o sea es algo como que viene en tu chip, de que nace tu bebé y tú sabes que lo tienes que cargar, que eres la persona que lo tiene que cuidar, o sea siempre cuando tú hablas con alguien te dice ay no los bebés son divinos y cuando tú naciste todo fue muy lindo, pero también sería importante que cuando uno esté embarazado haya gente alrededor que te hable de que puedes sufrir de una depresión postparto, de que el parto pues es duro, de que hay momentos por ejemplo cuando después de que nació Santiago yo lo único que quería era descansar, pero sabes que tienes que cuidar a otro niño, o sea tienes que cuidar una vida que está en tus manos, entonces tiendes a sentirte culpable porque nunca nadie te dijo que eso podía pasar. No quería trabajar en algo fijo que tuviera un horario que cumplir pues porque quería hacerme cargo de Santiago, yo me acuerdo que antes uno decía aquí llegó mi vida y se acabó, pero después de que llego de trabajar está Santiago, entonces quiero jugar con Santiago, entonces después baño a Santiago, hay que dormirlo, entonces a las 9 de la noche estoy exhausta, hay días que a esa hora yo estoy dormida, que eso nunca me pasaba, entonces no, es un trabajo que nunca acaba, o sea es 24 horas y uno como mamá pues ahí es cuando uno se da cuenta que las mujeres somos, perdón la palabra, muy berracas, tenemos mucha fila y nos le medimos a todo, entonces es contestar el teléfono, hacer una llamada, mandar un mail y estar pendiente de un niño, pero se puede hacer. Yo me acuerdo que lo que más me daba miedo era quedarme dormida alimentándolo por la noche, porque claro a ti te da miedo que se te vaya a caer, yo me acuerdo una vez casi me quedo dormida, entonces vos como sentir que se me va a caer el niño, otra primera y mi parada, Santiago no nació acá, nació en Estados Unidos, entonces uno veía hablando mucho a las enfermeras de que era mejor solo darle leche materna, pero ahí es cuando te das cuenta que también hubiera sido bueno combinar en las dos, porque al principio el niño no toma bien, entonces ver a un hijo llorando de hambre es lo peor y no saber cómo reaccionar, entonces sí, hay veces uno tampoco puede ser tan extremista, es que solo le puedo dar leche materna, es que solo le puedo dar de tarro, uno tiene que, hay veces, pensar cuál es la situación y el bienestar del bebé y también el de uno como mamá, cuando el bebé nace no van a tener mucho tiempo para ustedes, entonces sí, que disfruten mucho la época del embarazo, que se consientan, que eso es muy importante, y que también si tienen algo que decir lo puedan comentar con sus parejas, porque como te comentaba, hay veces uno se siente culpable, porque hay días que no te quieres levantar, hay días que estás tan exhausta que solamente quieres que te consientan, pero sabes que hay un bebé que te está esperando, y eso es normal, o sea, es hablarlo y es estar en pareja y sacar pues todo adelante.